Acompáñanos para la tercera edición de la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana. Ven y disfruta de películas nacionales e internacionales en más de 15 salas de proyección alrededor de todo el país. Comparte con especialistas medioambientales y directores de cine de todas partes del mundo. ¡Gracias por ver el video! Punta Cana, Baní y San Juan de la Maguana. Busca todos los detalles. Están en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¡Te estamos esperando! La Muestra de Cine Medioambiental Dominicana es una iniciativa de GFDD y Funglode.